Buenos días a todos, yo soy Romina, como dijo María, trabajo en la Escuela Agraria de Aves Cifres como maestra de sección. El año pasado participé del curso y lo que hicimos el 17 de diciembre fue hacer la biosolarización en un invernáculo de la escuela. El invernáculo tiene dos naves, en una hicimos biosolarización y en la otra no, para ver qué diferencias teníamos este año en la producción. El invernáculo viene de muchos años de producción de tomate y el año pasado no fue muy buena, teníamos mucha mosca blanca, bueno, enfermedades, digamos, de tomate. Así que en diciembre se levantó todo e hicimos en una naves, bueno, pasó el rotobacter. Nosotros lo que aplicamos fue cama de pollo compostada que tenemos del sector de agricultura de la escuela y, bueno, eso es lo que aplicamos porque no teníamos cantidad de brasicas. Aplicamos un nylon del techo del invernáculo viejo que teníamos de una vez que se voló y, bueno, lo dejamos, por una cuestión, como contaban las chicas, que en enero no trabajamos, se dejó desde el 17 de diciembre hasta el 14 de febrero. Y cuando levantamos el nylon, bueno, se notó claramente, como hablaba hoy de las fugas, esas falencias en los bordes, que no los hicimos bien herméticos, en un borde teníamos muchas malezas y un sector del nylon estaba roto y le pusimos un parche, pero también se nota que hay malezas. Así que, bueno, y comparado con el otro sector del invernáculo, la otra nave, donde no aplicamos biosolarización, hubo mucha maleza y se notaba la estructura de la Tierra como que era diferente. Y, bueno, eso fue lo que hicimos brevemente. Después, ahora en febrero, en marzo, le trajimos unas muestras a Mariel que, bueno, ahí tienen los resultados que tenía que ver con lo que estábamos hablando recién y también comentó mi mamá. Estos son distintos géneros que aparecen, ven, acá vamos a repasar los tratamientos, ¿eh? La visualización con guano en una nave. Yo hice otro sector de otro invernáculo externo más grande, había un poquito de crucíferas, hicimos biosolarización con crucíferas y el testigo sería la otra nave del invernáculo que no hicimos biosolarización. Muy bien. Bueno, entonces lo que se ve en los análisis es, estos son los distintos géneros, Aspergillus, Cladospolio, que aparece en la muestra del suelo, Alternaria, Tricoderma. La Tricoderma es la color violeta, aparece en el testigo, acá en este caso no apareció, eso no es bueno, que no haya aparecido la Tricoderma. Penicillium, lo que sí podemos decir es que el suelo no está muerto, o sea, como decía hoy mamá, o sea, ahí quedan hongos creciendo en ese suelo. En cambio, si vemos los patógenos que aparecieron, Pitium y Pitóstora, hay una disminución mucho más drástica. En la crucífera ven que hay un efecto bastante contundente y con respecto al testigo, los tratamientos fueron bastante contundentes. Esos son dos géneros de patógenos del suelo. Así que eso es un poquito lo que veníamos hablando, también se vio cuando hicimos el análisis con Néstor, que algunos patógenos son muy perjudicados por el tratamiento. Bueno, por todo lo que se vino charlando, ya vimos los errores que tenemos, así que la idea es para este año mejorar. Ahora ya se sembró rúcula, que está muy linda, no tenemos nada de maleza, y bueno, lechuga. Así que vamos a ver qué pasa con el tomate este año. Bueno, Gabina, muchas gracias y también... Porque en lo posible, lo que sería muy bueno, que ustedes traten de tomar algunas medidas, de decir, bueno, a ver, ponernos de acuerdo, nos podemos escribir. Nosotros, por ejemplo, con Gabriel le estamos siempre hablando por Facebook, de ver qué variable se puede tomar, qué medición se puede tomar, para que ustedes aprovechen y también, porque para los chicos también está bueno, ¿no? Llevar registros y... Sí, el año pasado, bueno, cuando yo le comenté a los profes de séptimo, también como las chicas habían empezado a trabajar en séptimo, investigar ellos qué es la biosolarización, y todo para poder después aplicarlo bien en el monáculo de la escuela. Bueno, así que parate que te vamos a dar un souvenir. Y espero que estemos a venir para que se acuerden de tomar la mayor cantidad de datos posible, así lo podemos compartir. Muchísimas gracias por venir hasta acá y por animar.